En la Universidad Central del Valle del Cauca se llevó a cabo la entrega número 18 de becas a los estudiantes Buena Nota de cada una de las cinco facultades que tiene la institución. 251 estudiantes fueron becados en la primera ceremonia que realiza la UCEBA en el año, en reconocimiento a los estudiantes con más altos promedios de todos los programas. La UCEBA reconoce este logro de los estudiantes con la exoneración económica de matrículas en el 100% para los primeros lugares y el 50% para los segundos por semestre de todos los programas. En esa seña importante que tiene la UCEBA con estos reconocimientos que hacen los estudiantes, donde no solamente se queda en el estímulo académico para un primero y segundo lugar con unas becas, sino que reúne a la familia, reúne a los acudientes, a los amigos, aquellos que son parte vital en ese gesto de humanización que la UCEBA traza en sus procesos de formación para que compartan un rato y sientan como la piel se eriza, sientan ese orgullo, sientan esa emoción que nos da a nosotros como directivo realizarlo y que les debe dar a ellos como padres, familiares, amigos y cercanos, vivirlo. Como lo expresaba el estudiante que obtuvo el promedio más alto, él le agradecía a su papá, a su mamá, a su novia, y creo que ese gesto humano que hace la UCEBA con este reconocimiento ha sido una de las líneas de humanización que ha trazado el actual rector. La UCEBA también hace entrega de medallas a los mejores promedios de cada programa y un botón al mejor promedio de toda la universidad, como fue el caso del estudiante de Ingeniería Industrial Cristian David Avirama Alzate, quien obtuvo un promedio de 5 en su carrera. Es para mí muy honroso, me siento muy feliz de que me hagan este reconocimiento porque cada persona es capaz de luchar por sus sueños y para mí que hoy me lo reconozcan es muy bueno. Este reconocimiento no es solo una oportunidad económica, sino también un evento que promete hacer entrega de un documento como resolución por la beca obtenida en la universidad denominada nota de estilo. La nota de estilo es, digamos, ese pergamino donde al estudiante le queda la huella o el registro escrito que motiva ese reconocimiento, donde hay un número de resolución, hay unos considerandos que enaltecen ese proceso de formación académica y sus logros en sus promedios y luego con los artículos de reconocimiento, pues se sella ese documento escrito que él va a guardar como algo para la posteridad. La UCEO es la única universidad de Colombia que realiza un reconocimiento dos veces al año, a los primeros y segundos lugares de todos los semestres en cada programa que oferta la institución, además de extenderle reconocimiento a estudiantes de especializaciones y posgrados.